Música Y me engaño no es morir, sabes, porque mi vida es todo tuyo Y me engaño no es morir, sabes, porque mi vida es todo tuyo Y me engaño no es morir, sabes, porque mi vida es todo tuyo Y me engaño no es morir, sabes, porque mi vida es todo tuyo Y me engaño no es morir, sabes, porque mi vida es todo tuyo Y me engaño no es morir Y me engaño no es morir, sabes, porque mi vida es todo tuyo Y me engaño no es morir, sabes, porque mi vida es todo tuyo Y me engaño no es morir, sabes, porque mi vida es todo tuyo ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!